¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque Justin y Hailey Bieber ya tienen un año de casados, fue este 30 de septiembre que ambos contrajeron nupcias en una ceremonia religiosa. Después de esto, muchos se han estado preguntando qué es lo que está haciendo Selena Gomez y la respuesta es cambiando de look. Por eso y te presentamos Selena Gomez cambia de look tras boda de Justin Bieber. La cantante parece haber pasado la página y de vez de terminar ciclos cortándose el cabello, parece que hizo lo contrario. Para empezar, Selena Gomez y Justin Bieber protagonizaron uno de los noviazgos más intensos de Hollywood y por varios años mantuvieron una relación. Pero la última vez que los vimos juntos fue a principios de 2018 y justo cuando pensábamos que yelena podría volver a marchar de manera definitiva, ambos terminaron nuevamente. Y poco después, Bieber retomó su otro romance con Hailey Baldwin, con quien se casó en secreto hace un año en un tribunal de Nueva York. Ese mismo año, Gomez sufrió una crisis y reingresó a un centro de tratamiento de salud mental. Y por supuesto, muchos vincularon esta situación con el noviazgo de Justin y la supermodelo. Es por eso que muchos estaban al pendiente de Gomez, ya que hace unos días, Justin y Hailey volvieron a pronunciar el sí en una ceremonia religiosa. Sin embargo, esta vez la actriz está mejor que nunca. El día después que su ex novio Justin Bieber se casara con la modelo Hailey Baldwin en Carolina del Sur, la cantante estuvo en un estudio grabando nueva música, y a la salida se dejó ver con un overol negro y un top blanco. Además, vistió su overol con botas anchas y de tiro alto que estilizaba su figura. Recordemos que Selena durante este 2019 estuvo luciendo el cabello con un corte tipo bob, pero en medio de todo el revuelo, Gomez refrescó su estilo. Así quedó claro ese miércoles cuando la ex chica Disney fue fotografiada con el cabello largo y con ondas. Cabe destacar que su nueva melena larga debutó hace unos días en el estreno de su nuevo documental, donde se peinó con una delicada cola de caballo. Así que por lo que podemos ver, esta vez Selena Gomez no fue afectada por la sombra de Justin Bieber. ¿Pero tú qué opinas del nuevo look de Selena Gomez? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.